Desde Santiago al Palacio Cualquiera va, cualquiera va, cualquiera va Cuidado con eso que cualquiera va Cualquiera va, cualquiera va, cualquiera va Las caravanas de carro ya no se pueden comprar Las caravanas de carro ya no se pueden comprar Pero por un rigurero cualquiera va Cualquiera va, cualquiera va, cualquiera va Desde la loma más alta vienen bajando a gota Desde la loma más alta vienen bajando a gota Pero con tantas promesas cualquiera va Cualquiera va, cualquiera va, cualquiera va, cualquiera va Y todos están en el globo caballero, cualquiera va Cualquiera va, cualquiera va De Montecristia a la vega de Jimania a Samana Para que le den un voto cualquiera va Cualquiera va, cualquiera va, cualquiera va, cualquiera va En el palacio no cabe todo el que quiere mandar Pero por encaramarse cualquiera va Cualquiera va, cualquiera va, cualquiera va, cualquiera va El que menos tú te pierda un susto te puede dar Porque a la hora del don de cualquiera va Cualquiera va, cualquiera va, cualquiera va, cualquiera va Señores, cuantos ojos se ven engañar Con tantas cosas que pasa cualquiera va Cualquiera va, cualquiera va Subtitulado por Jnkoil